Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro del Éxodo, Capítulo 2, Versos 1 al 15 En aquellos días, un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de su misma tribu. La mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido tres meses. Pero como ya no podía ocultarlo por más tiempo, tomó una canastilla de mimbre, la embadurnó con betún y con brea, metió en ella al niño y la dejó entre los juncos a la orilla del río. Entre tanto, la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver lo que sucedía. Bajó la hija del faraón a bañarse en el río, y mientras sus doncellas se paseaban por la orilla, vio la canastilla entre los juncos y envió a una criada para que se la trajera. La abrió y encontró en ella un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó, Es un niño hebreo. Entonces se acercó la hermana del niño y le dijo a la hija del faraón, ¿Quieres que vaya a llamar a una nodriza hebrea para que te críe el niño? La hija del faraón le dijo que sí. Entonces la joven se fue a llamar a la madre del niño. La hija del faraón le dijo a esta, Toma este niño, críamelo, y yo te pagaré. Tomó la mujer al niño y lo crió. El niño creció y ella se lo llevó entonces a la hija del faraón, que lo adoptó como hijo y lo llamó Moisés, que significa de las aguas lo he sacado. Cuando Moisés creció, fue a visitar a sus hermanos y se dio cuenta de sus penosos trabajos. Vio también cómo un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos hebreos. Entonces Moisés miró para todas partes. No vio a nadie. Mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio que dos hebreos estaban peleando. Le dijo entonces al culpable, ¿Por qué le pegas a tu compañero? Pero él le contestó, ¿Quién te ha nombrado jefe y juez de nosotros? ¿Acaso piensas matarme como al egipcio? Lleno de temor, Moisés pensó, sin duda que ya todo el mundo lo sabe. Se enteró el faraón de lo sucedido y buscó a Moisés para matarlo. Pero él huyó lejos del faraón y se fue a vivir al país de Madian. Palabra de Dios, te alabamos Señor.